qué onda collectors pues bueno el día de hoy traemos una revisión diferente para variar un poquito ya tuvimos mi cloud ya tuvimos este lightning collection y ahorita pues bueno dijimos vamos a presentarles estos funk o pop que me llegaron y que son una serie que al menos particularmente yo crecí como en las tardes y me imagino que muchos de los frikis que ven el canal también o de los que están en el grupo también y se trata ni nada más ni nada menos que de save the bell o como lo conocimos aquí en méxico salvados por la campana pues esta serie que es el tipo sitcom no que pues fuera adolescentes no estuvo muy de moda igual con el príncipe del rap no que pues igual pues ahí ahí las tuvimos en tv azteca en ese tiempo azteca 7 ahí es donde las al menos es donde yo las vi en las tardes y creo que en la noche igual todo creo que dos horarios uno de tarde y uno de esta serie contó con cuatro temporadas y 87 episodios que también tuvo por ahí este pues filmes tuvo por ahí estas películas no tuvo por ahí también unos spin off de la serie y pues bueno en su momento fue muy pues muy muy padre no sea todo mundo le gustaba y pues según por ahí investigue que venía de la serie good morning miss bliss no donde aparecían pues en esta nueva serie de salvados por las campo la campana aparecían cuatro de los siete personajes que aparecían en esa serie que era sac scratch lisa y el señor ben que bueno él no tiene figura un copo ojalá verán sacado pero pues bueno ellos sacaron a los seis adolescentes principales no el señor este director este señor bellín pues bueno quedó fuera de igual se pensó que podría haber salido en edición especial pero pues no no salió para nada y esta pues línea de funk o que está totalmente cerrada no ya tiene sus añitos que salieron nuestros popes pero pues bueno son de los popes que ya venían con un nuevo modelado porque recordemos que han venido cambiando algunos no y pues como les decía yo esta serie tuvo un total de 87 episodios que eran como de 23 25 minutos en su duración sin cortes y en te vas tegas duraban como media hora más o menos prácticamente su primera emisión digamos que en eeuu porque estoy hablando que fue el 20 de agosto de 1989 con la temporada 1 y acabó el 21 de noviembre del 92 con el último capítulo de la cuarta temporada entonces prácticamente pues en los primeros episodios las primeras dos temporadas pues nos contaban mucho las peripecias de pues de los adolescentes típicos no de que se enamoran o quieren robar un examen o quieren ser una travesura algún maestro era como que prácticamente la pues el capítulo del día no prácticamente entre ese tipo de cuestiones adolescentes y las otras dos temporadas pues según igual yo me acuerdo trataban un poco más como de romance adolescente hacia la maduración hacia el despertar de la sexualidad porque también tenía algo de eso no era un poco como el del príncipe de rapera y un poco pues lo ponían ahí digamos que no era tan explícito pero si se trataban de entender cómo pasan esas cosas en los adolescentes no no apresurarse ir despacio que si haces las cosas mal tiene consecuencias en el futuro por ejemplo un embarazo no deseado no y todo eso y prácticamente los romances entre los mismos del grupo pues de repente había como que eso es later con esta jesse y este kelly con sac no entonces de repente como que se daba mucho mucho eso no de acuerdo si le hice igual tuvo algo que ver con escritorio me parece que ellos creo que no pero las parejas principales eran sac con kelly y slater con jessica al principio de hecho el triángulo amoroso entre esta de kelly con sac y es later que siempre como que querían ahí ver quién podía conquistarla más no y al final es later pues se enamora de jesse no tuvo este dos ahí como dos series aparte no que pues trataba como de nuevos grupos de adolescentes y en los que estos personajes ya solamente hicieron como un cameo y de hecho el bueno lo que para mí es como el final 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 es la película donde pues se van a las vegas y se casa a esta de kelly con sac y de hecho todos ya están más grandes en los últimos capítulos tratan acerca de la grabación de ellos pero digamos después tienen un filme más que son como de vacaciones y después tienen otro que ese creo que fue desnuda conoces inmediatamente al final o fue entre la serie y tuvieron uno más que yo para mí fue como el final cuando yo lo vi no porque hiciera directo cuando kelly se casa con sac y pues para mí ese fue el gran final de salvados por la campana no esta serie que pues estuvo muy padre y que pues como les digo fue muy icónica hasta la fecha no está ya ahorita pues ya hay muchas series así pero en ese tiempo realmente esta serie es como el príncipe de rap y todas esas pues eran así muy padres porque eran como nuestras series digamos juveniles no para los que estábamos como que en esa etapa entre niño y adolescente pues eran como estas cosas no y pues bueno el día de hoy traemos estos seis funko pops que bueno son los que representan a esta serie y que nos presentan a los personajes de screech lisa sac kelly slater y jesse los principales los seis principales adolescentes que salían en la serie no y con los que se daban todas las pues todas las tramas que pues que ocurrían dentro de la misma no y pues bueno vamos a empezar y les vamos a ir mostrando las cajitas de uno en uno empuje un poco la mesa porque si no nos salían todos a cuadro vamos a empezar a revisarlos y les vamos a mostrar primero las cajas y luego iremos abriendo figura por figura vamos a comenzar primero con sac que es el pues el principal principal dentro de los principales no y pues bueno en esta figura pues vemos aquí a sac vemos que viene aquí con su típico teléfono como empezaba creo que en la entrada me parece que salía así y eran de esos típicos teléfonos pues grandotes no que realmente nunca pensamos que íbamos a tener celulares en esa época de hecho este tipo de teléfonos era un lujo tenerlos en las casas lo que no todo el mundo tenía para para pagar servicios de así y aquí pues vemos a los seis personajes igual que nos muestran nos muestran aquí a sac otra vez y de hecho esto era lo que salía al principio en la entrada este tipo de imagen salía y salía el logo este que dice safe de vela salvados por la este es kelly kapowski kelly como le decían todos requieren que es que saque un pica a veces si era era muy terrible si me quería conquistar a las chicas y siempre se la pasaba de flojo sin estudiar y quería pasar de año eso sí me acuerdo perfectamente bueno aquí tenemos a la típica adolescente que nos muestra como el estereotipo de pues de la chica bonita que quiere ser podista pero que también es tonta solamente que kelly pues solamente no era tonta y de hecho muchos creían en la serie que era un poco tonta pues porque era podista no y realmente ella pues se molestaba mucho de que la tomaran así no porque que sea podista pues no significaba que porque sea tonta simplemente era un gusto que tenía una habilidad y así estudiaba la copente si le salía como que su lado un poquito tonto pero pues digamos que es como todo el mundo que le capó es que quiero vemos al frente igual de costado en su imagen y pues igual aquí atrás lo mismo no la vemos aquí vemos a los otros personajes aquí ella es el número 314 el 315 pues bueno es slater lo vemos aquí hace slater de hecho todo el mundo le decía en la serie slater no casi nunca le decían hacer a slater pero bueno es un hombre a completo quién sabe cuál era su verdadero nombre realmente no no lo recuerdo déjenme ver si se los investigó por acá a ver si lo tenemos como el dato aquí era alberto clifford un gran poco varón ese era su verdadero nombre alberto clifford slater o sea muy así muy soy muy muy tipo así de gente familia de dinero no recuerdo si él creo que en su familia me parece que si tenías era de dinero en la serie algo así él era deportista y estaba en muchas muchas y este muchas actividades deportivas estaba este slater de hecho siempre se vestía con su sport siempre se le veía así en toda la onda del mamalón de la escuela y en esa pose y de hecho le gustaba mucho el béisbol parece que el fútbol americano algo así lo vemos cargando su mochila de deportes y vemos todo lo que es este personaje como les dije él es el 300 el 316 viene haciendo el sector que era una chica muy inteligente la chica estudiosa de hecho ya no me acuerdo si llega a aparecer desde el principio no recuerdo muy bien o se integra durante la primera temporada no recuerdo muy bien ya tiene mucho tiempo que vi la serie de hecho estaría padre que la pusieran en alguna de las plataformas de hecho si alguien sabe si está en alguna plataforma pues hay que nos comente para pues para verla otra vez porque la verdad es una serie que a mí me encantaba el principio de rap cuando estuve en netflix yo la vi toda completita creo que me la chute dos dos veces cada temporada porque era de esas series que al menos a mí me marcó mucho porque fue parte de mi de mi adolescencia no sé yo pasé muchos ratos muy geniales viendo esa serie me divertí mucho cuando lo pasaban de repente en la tarde luego cuando lo pasaron en la noche y después pasaba me parece que los simpson y el win-win entonces era como que toda esa con la diversa nostalgia de todos los momentos que uno vive con la familia que todos se sentaban a ver la tele esas horas a cenar y todo eso no entonces pues igual esta serie pues es así entonces si alguien sabe dónde la están pasando pues que nos avise volviendo al review pues bueno este es jesse es hispano porque es mejor que sean hispano pero que dice hispano no sé si se pronuncia pero bueno era jesse hispano hispano creo que era italiana algo así no me acuerdo ella es la 316 vemos igual la misma imagen que todos vemos aquí que pues ella viene ahí con su ropa el pantalón porque ya ponía mucho pantalón y como les comenté era una chica muy inteligente muy orgullosa eso sí muy testaruda no aceptaba como que sus errores y era muy necia de aceptar sus sentimientos sobre todo cuando se enamora de slater era de las que no quería dar como que el paso a torcer no el brazo a torcer de que si estaba enamorada de slater el número 316 el 317 pues es nada más nada menos que samuel powers o conocido como escorich no que es el nombre que pues todo lo conocimos de hecho era un chico que se veíamos se vestía muy pues muy muy así muy muy loco muy loco en un estilo muy muy colorido de hecho aquí lo mismo representando con su típica playera de colores que en estos tiempos eran muy de modas que todo el mundo quería uno pero que aquí eran muy caras esas playeras de repente no las encontrabas en todas las tiendas nuestras playeras con muy psicodélicas que son muy de modas pero muy caras lo mismo este tipo de goditas no era muy común encontrarlas en colores así tan contrastantes como este verde neón con amarillo prácticamente yo tenía siempre aquí como como un detallito de una hélice más o menos vean aquí se ve aquí se ve en la figura ahorita lo vamos a checar pero pues prácticamente aquí es donde más se nota vemos aquí en scritch me parece que si venía de una familia de dinero pero solamente que él puede ser un chico sencillo no un poquito tonto inocente y de hecho siempre se lleva dejaba llegar por las ideas de saca o sea que siempre sacó involucraba y lo agastraba en las en sus tonterías no pero pues bueno esa era parte de la trama era como su vida es como su tini y de saca no y bueno aquí lo vamos a ver él es el número 317 y pues bueno aquí tenemos al último integrante y es lisa esta chica siempre estaba obsesionada por la moda por comprar por gastar por la típica adolescente no a ella no le importaba nada de eso a ella le gustaba ir de compras y ir a la tienda super fashions y comer la comida más fashion siempre estaba pensando en todas esas cuestiones un poco banales pero su personalidad era graciosa o sea no era como ver un poquito no no tan como hillary del príncipe de edad digamos que era un poquito así pero digamos que hillary era un poco más que caía mal mientras que pues esta lisa era más como un poquito más graciosa no entonces igual era como que en ese mismo estereotipo de hillary del príncipe de edad pues aquí vemos a lisa la vemos en la imagen ella es el número 318 y que encierra pues el sexteto de estas figuras no vemos que aquí pues son todos son de universal ella tiene las los derechos lástima que no lo pasan en su canal porque pues estaría muy padre y pues bueno aquí están las seis vamos a proceder a irlas abriéndolas y írselas mostrando como les comenté en un vídeo de un momento yo no soy de estar abriendo los funkos pero pues para que ustedes los puedan ver de repente me gusta que los saca de las cajitas para que ustedes puedan observar este vídeo va un poquito largo pensé que iba a ser más corto pero pues como son seis pops y se los quiero mostrar a detalle su boca más o menos se parece un poco a la de martin mcfly si se dan cuenta esos tenis así como muy grandotes esa chamada muy padres igual esas llamadas sean yo quería siempre una de adolescente y eran muy difíciles de conseguir y cuando las encontrabas eran así súper mega caras ahorita pues obviamente lo puedes pedir todo por internet sale mucho menos costo pero antes era así que sólo si vas una tienda lo veías y si estaba muy caro y no lo podías comprar pues te fregaste no tenías que juntar y a ver si había cuando regreses a comprarlo vemos que tiene su teléfono efectivamente esos teléfonos grandotes de la época y chamada de colores azul y verde su playera tan característica gozada su pantalón de mezclilla ese tipo de azul como muy clarito como deslavado y sus tenis grandotes vamos con el siguiente integrante el siguiente integrante es nada más nada menos que kelly kapowski entonces como les dije ya viene de rodista viene con sus característicos pompones de esta escuela donde estudiaban que pues se veía muy padre ¿no? este muy bien a mí me gustó como se veía siento que era una niña pues bastante pues bastante bien portada ¿no? entre que pues era pues tranquila y también era un poco alebrestada y pues bueno entonces de repente como que pues ajá como que era una chica un poco indecisa ¿no? y pues siento que es algo que que de repente pues si le jugaba un poco en contra ¿no? de hecho vemos que tiene aquí pues sus zapatos de polista y también vemos que tiene pues pues aquí como un moñito una dona bueno como les dicen las chamacas ¿no? donas una dona pues bueno pues bueno ahí te vean que padre vean su pelo largo o sea muy curioso de aquí tiene el ¿cómo se llama? el ay el logotipo de la escuela que se llamaba a ver déjenme de busco Beisai y se vean que padre de Beisai sus tenis de rodista y bueno sus pompones todo su traje muy característico de Pobesta aquí está vamos a dejarla aquí solo que ya creo que no se puede parar pero lástima creo que no sé si trajo ah sí sí trajo hasta acá lo que pasa es como es transparente la basecita no estoy sacando los blisters de la caja porque digo no es que luego no sepa yo de dónde va no sepa yo que blister es de qué y está de grandes que pues bueno ahí está trae su basecita y aquí le vamos a poner el siguiente integrante es nada más y nada menos que hace Slater vamos a sacar Slater vamos a meter su blister en su caja para que luego nos regresemos ahí y pues bueno aquí tenemos Slater como les dije trae su maletita de ejercicio como que acaba de ir al gym o a los entrenamientos de la escuela vemos sus característicos pues como un tipo de zapato tenis no lo sé de hecho el detalle de pintura aquí pues como que deja un poquito que desear en los tenis veamos a ver si se logra ver como que deja un poquito que desear pero bueno el resto la verdad se ve bien padre su playerita morada con sus manguitas negras y sí pues ahí está Slater de hecho aquí tiene su como no sé si es un detalle de pintura creo que sí porque no se quita pero no recuerdo que en la serie venga así entonces pues creo que que pues sí es un detalle de pintura o sea no es algo que que se quita pero pues bueno aquí tenemos a Slater ahí está vamos a dejarlo por aquí y vamos con el siguiente miembro si no este video se nos va a hacer porque son dos videos que como les dije como son muchos personajes y a pesar de que no son articulados pero pues sí pues hay que darles como su protagonismo a cada uno y el siguiente pues es esta Jessie Spar entonces bueno aquí tenemos a Jessie y vemos aquí pues que trae su típico conjunto pantalón de mezclilla con su blusa azul como tipo vaquera porque eran más o menos del tipo de atuendo que utilizaba y de hecho ella me parece que le gusta un poco la música o un trin algo así le usa a tocar la guitarra igual me parece cositas así de repente se me vienen a la mente vean su pelo guisado pues tenía el pelo guisado muy alborotado aquí no se ve tan alborotado pero en la serie sí y su típica diadema diademas o coletas normalmente cosas así ponía como les digo ella era una chica muy estudiosa y pues siempre estaba como que muy obsesionada con estar siempre en los mejores lugares de calificación me parece que igual quería ascender a una beca y luego al final se pasa a enfermar por estudiar y Slater la regaña bueno un show así me parece que pasa en la serie ella se enamora de Slater pero no lo quería aceptar porque pues ella quería otras cosas no quería tener como que un amorillo con nadie porque ella pensaba irse a la universidad a estudiar y pues no quería como complicarse la vida con esas cosas del amor no al final me parece que lo acepta y pues bueno el siguiente pues es Screech este niño que pues se la pasaba ha sido travesuras con un sac que era como su chino de sac y también tiene su godito con su hélice su goga muy padre de todos colores a mí me encantaba ese tipo de gogas nunca tuve tantas pero pues sí me gustaban las camisas igual me gustaban mucho este tipo de camisas parece como de bolos ¿no? pero pues bueno muy padre de colores su típico pantalón jesito rojo que ahorita ya es muy de moda usar pantalones así en ese tiempo no era tan común que los varones utilizaran ropa así mayormente eran como los de Slater o como los de Saga pero pues Screech estaba un paso más allá y sus tenes ojos muy padres sus clásicos tirantes porque eso sí era de poner sus tirantitos que igual ahorita están muy de moda otra vez en eso de los ¿cómo se llama? los hipsters y toda esta onda y hasta los que no somos hipsters los usamos de la frente ¿no? tenía su cabello muy rizado eso sí y era muy terrible de hecho igual aquí tiene como unos detalles de pintura a ver pero pues bueno esos ya son detalles que no se le no se le quitan ¿no? y pues bueno vamos a poner aquí a Screech y el último integrante pues es nada más Lisa corto ¿no? esta chica que pues bueno estaba obsesionada con la moda al final no me acuerdo si creo que terminé estudiando el diseño me parece el diseño de modas y pues bueno estaba muy obsesionada con todo ese show de la moda ¿no? la verdad pues solamente era como una Hillary pero cayó un poco menos mala pero pues aún así era media media Messi media acánica ¿no? así que pasaba ofendiendo a la gente que no estaba la moda o se sentía la moda acá ¿no? pueden ir a hacer esos típicos aretes vean que que moda ahorita esta moda ya está como regresando igual o sea así lo muy retro su comodona igual como tiene igual Kelly su cabello de igual era guisado aunque a veces lo alisaba o sea ella siempre estaba muy fashion ¿no? y pues sus faldas ¿no? que parece se vean los zapatitos o sea de hecho usaban atuendos muy fashion este es así como que uno sencillo creo que era el más común me parece en la serie o en el opening pero por lo general siempre este pues estaba a un paso de la moda ¿no? era muy fashionista como se les diría actualmente ¿no? y pues bueno amiguitos estos forman pues el grupo de salvados por la campana vamos a ponerlos aquí para que se para que se vean un poquito que si está de repente como son muchos personajes pues de repente como que se pierde un poco la la visión vamos a ponerle esto fijo aquí a Zack y los vamos a poner como por aquí para que se puedan ver vamos a bajar a la cámara y pues bueno ahí está aquí los vamos a primero vamos a hacerles una toma ahí para que ustedes los puedan ver pero pues bueno estos han sido los personajes de estos seis personajes de pues salvados por la campana ¿no? que salieron de la mano de Funko porque ¿no? la verdad es que son figuras muy padres que pues a todo mundo yo creo que todo coleccionista de estas series vintage pues le deben de gustar ¿no? es como que pues es como que un tipo de coleccionismo que debe de estar si te gusta todo el retro ojalá sacaran del príncipe de Robap algún tipo de pues de serie ¿no? de digo de Funko Pop ¿no? ojalá pudieran hacerlo porque pues el príncipe de Robap pues es una de esas series retro que pues a todo mundo le trae recuerdos ¿no? o sea realmente quien diga que no vio el príncipe de Robap pues pues no este pues no sé igual ni no vio tele o muy bien se agarró una cueva no lo sé ¿no? pero pues bueno es de esas series que pegaron impactaron y que hasta la fecha siguen de hecho creo que la retiraron recientemente el príncipe de Robap de Netflix ojalá esta la trajeran a Netflix o mínimo que estuviera dentro de la programación o dentro de la aplicación de Universal no lo sé ojalá pudiera ser posible para poder recordarla y pues bueno amiguitos este video ya se extendió mucho llevamos casi 20 minutos o algo más no lo sé no lo tengo contado aquí ahorita voy a checar 20 y tantos minutos pero bueno ojalá que les haya gustado este review de Funko Pop ya tiene muchísimo tiempo que no hacemos un review de Funko Pop pero yo creo que valió la pena ya que esta es una serie que pues todo mundo todo mundo recuerda y que todo mundo de repente aprecia o se siente identificado con alguno de los personajes que ahí aparecía ¿no? pues bueno amiguitos esto ha sido todo esperamos como siempre que nos visiten en nuestras redes sociales Facebook Instagram no sé si ya está el Twitter listo pero pues bueno ahí está el TikTok y bueno y la fanpage el grupo y sobre todo el canal de YouTube que es donde estamos subiendo todos los videos ya tenemos un montón de videos más de 60 videos vamos ya como 3 meses ya que estamos trabajando en este proyecto les pedimos que pues nos apoyen ya vamos a 44 suscriptores estamos 6 de llegar a la primera meta que nos hemos fijado en el canal en 3 meses ha sido muy difícil amiguitos porque pues si no 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 es teniente pues de repente no pensamos que tardamos tanto pero vemos que si es un trabajo pero pues nosotros seguimos al pie del cañón y pues ahí seguimos esperando de su apoyo de su buena fe para que pues este canal se vaya para la cura y poder regalarles cositas porque igual queremos pues regalar figuras regalar muchas cositas que de repente ahí tenemos por eso les pedimos siempre su apoyo denle click a la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso si no recuerden que YouTube a veces no notifica entonces hay que estarle dando si de repente falla y no les notifica quitenle el click a la campanita y vuelvanse a la dar entonces ya les va a notificar igualmente pues ya saben no se pierdan la sección de la probadera que estará este sábado va a estar buenísima y pues creo que es todo amiguitos la verdad creo que es todo de nuevo espero volver a verlos en el próximo review en el próximo review este que pues tengan un excelente día tarde madrugada noche la hora que nos estés viendo y nos vemos en la próxima video reseña de figuras en su canal Toys Gallery News yo soy Yoshi me despido nos vemos hasta la próxima bye bye y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!